Años de lucha, indiesita y fiesta ya, la selva del Amazonas, paraíso terrenal. India que vi, rey maloca, indiaqueco, meca sabe, india que va, la jimoma, ya dijo, y el, viene aquí. Y vamos para la fiesta, vamos todos a danzar, con cántico muy alegre para un pueblo en unidad. India que vi, rey maloca, indiaqueco, meca sabe, india que va, la jimoma, ya dijo, y el, viene aquí.